¡Hola, hola! ¿Qué tal? He notado de que a muchos de ustedes les ha gustado mi video anterior donde explico cómo descargar la aplicación de JTV y poder ver nuestro kidrama favorito. Pero también noté de que en los comentarios me dejaron varias preguntitas, problemitas que están teniendo con la aplicación, de que por ejemplo, mira, estoy tratando de abrir mi usuario pero me sale error de que mi país no es admitido, no sé cómo cambiar los subtítulos, me sale en otro idioma, o sea, preguntas más comunes. Así que aquí te voy a aclarar todo eso. Voy a estar compartiendo pantalla para que puedas ver el paso a paso de cada cosita. La primera pregunta que voy a resolver, ¿cómo abrir tu cuenta en la aplicación? Como podrás ver, ya estamos dentro de la aplicación y nos vamos para la parte inferior, donde sale una figurita diciendo yo. La tocamos y nos enviará a este panel. Arribita dice iniciar sesión. Le tocamos y ahí te salen dos opciones, si hacerlo con Facebook o por correo. En lo personal te recomiendo que sea correo porque es más fiable. Al tocarlo nos enviará acá. Aquí debes colocar obviamente tu Gmail, Hotmail y la contraseña que desees poner. Recuerda colocar bien tu correo y la parte de contraseña tiene que ser mínimo 8 caracteres. Por ejemplo, en este momento tengo tan solo 7 y podrás notar que el botón de registrarse está opaco. Voy a poner el último número y ¡pum! Se activa. Entonces le damos a registrar y te va a pedir que coloques un código que te enviaron a tu correo. Y eso sería todo, ya tienes abierta tu cuenta en GTV. Una contación, si cuando estás haciendo esto aún te sale error o no te llega el mensaje a tu correo, lo que te recomiendo primero es saltar de la aplicación, borra caché porque muchas veces queda basura de tantas páginas en las que nos metemos en nuestro celular. Así que cuando borres caché, vuelve a intentarlo. Si aún así te sale como error o algo por el estilo de que no te permite, desinstala la aplicación, vuelve a borrar caché y la vuelves a descargar. Para que así ya entre nuevamente con el teléfono limpio y haces el proceso normal. Me ha pasado en unas ocasiones de que, por ejemplo, la descargué en un teléfono y luego deseché ese teléfono y cambié por otro y en este otro no me lo permite. Entonces haz lo que te estoy mencionando de borrar caché, de limpiarlo para empezar desde cero. Ahora nos vamos con cambiar el idioma o los subtítulos a español. Ahora bien, escojamos una que esté en su idioma original. Por ejemplo, Dirty Affair School temporada 2. Ahí te salen los capítulos y arribita te sale la reproducción. En algunos países sale esta pequeña publicidad que solo dura 5 segundos. Vamos a darle a ampliar a toda la pantalla. Y aquí podrás ver en la parte superior nuevamente las diferentes opciones que tenemos. Está el candadito, los subtítulos. Tú tocas subtítulos y aquí te salen los subtítulos de cualquier idioma. Ahí escoge si te sale en inglés por casualidad, se van a poner los subtítulos en inglés. Pero obvio, la idea es que puedas entenderlo, entonces le das a español. Y automáticamente voy a adelantarlo para que podamos ver una conversación o algo por el estilo. Ahí te salen los subtítulos en español. Otra de las opciones que tenemos es la velocidad. Tú tocas y te salen varias opciones. La normal es la 1.0 en la que está. Si la quieres poner mucho más rápido, puedes aumentarla desde el punto 1 hasta arriba, o sea, hasta el 2. Aquí vas a notar que se ponen a caminar un poco más rapidito y todo ello. Si es lo contrario, que lo quieres poner más lento para poder leer o alguna otra razón, lo pones en 0.5. Y ahí puedes notar de que el chico ya está hablando como que más lento, con una velocidad más tranquila. Otra de las maneras de aumentar la velocidad es tocando la pantalla. Y ahí puedes ver que arribita sale a avanzar rápidamente y se pone rápido, o sea, en 2.0. Yo a veces lo pongo en 2.0 en la velocidad. Ahí puedes ver que es tan rápido y aún así lo toco a la pantalla para que sea mucho más rápido. Porque sí, yo sufro un poco de ansiedad, así que trato de ver las cosas así. Continuemos. Ahora, la opción que está al lado de velocidad, que es 360p, es más que todo la calidad del video. Y puedes ver de que te salen, en este caso, 3 opciones. Ahí se puede ver un poco como que borroso. Supongamos, vamos a ponerlo en 720p, se va a poner una mejor calidad. Y otra de las opciones es episodios. Cuando tocamos, en este caso tiene tan solo 4 capítulos esta temporada. Podemos escoger cuál capítulo ver. Si no queremos ver el que se está reproduciendo. O simplemente a la flechita que está en una esquinita. También para ver el siguiente episodio sin ningún problema. Otra vez nos venimos a la pantalla principal para terminarles de explicar las otras opciones que tienen. Aquí abajito te sale la opción de explorar. Que es más que todo para que tú hagas la búsqueda del K-drama, película, X que desees ver. Supongamos, yo quiero ver bajo el paraguas de la reina. Bajo el paraguas de la reina. Le damos a la lupita y automáticamente ahí me sale The Queen, Cumbrella, que es la que yo quiero ver. Ahora nos vamos para el área de descargas. Esta función es más que todo para que tú puedas descargar capítulos cuando tengas internet. Y en el momento que estés fuera de tu casa, que no tengas señal como tal, puedas verlo porque ya están descargados. Es más parecido como lo que hace Netflix también. En la parte superior también de la página principal te sale igual el buscador. Y más abajito te sale inicio, doblaje. Cuando le das a doblaje, obviamente te salen todos los programas, series que están en español. Y lo que dicen coreano es porque están en su idioma original. Espero haber aclarado todas tus dudas en este video y si tienes alguna otra no dudes en dejarlo en los comentarios, estaré respondiendo todos y cada uno de ellos. Y recuerda nuevamente de suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video.